Esta ausencia tuya ya me está matando Tus padres no quieren dejarte volver Y yo en mis entrañas te sigo adorando Y siempre a mi lado te quiero tener Pobre prisionera, como habrás llorado bien Claro en tus ojos lo he podido ver Preciosa cautiva regresa a mi lado A estar con quien siempre te sabrá querer Esta ausencia tuya ya me está matando Tus padres no quieren dejarte volver Y yo en mis entrañas te sigo adorando Y siempre a mi lado te quiero tener Pobre prisionera, como habrás llorado bien Claro en tus ojos lo he podido ver Preciosa cautiva regresa a mi lado A estar con quien siempre te sabrá querer Pobre prisionera, como habrás llorado Bien claro en tus ojos lo he podido ver Preciosa cautiva regresa a mi lado A estar con quien siempre te sabrá querer Música 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 CC por Antarctica Films Argentina